Fue terrible porque nosotros estábamos dominando los primeros 16 minutos a Costa Rica en el Estadio Olímpico y de repente mete el gol Sabillón y después de 3 minutos, casi 4 minutos hechos sin precedentes en la historia del fútbol el árbitro decide anular la jugada que terminó el gol ¿Y ese partido lo ganó? ¿Por goleada? Sí, 4 a 0 Ahora, mucha gente dice porque se nos habían puesto un montón de árbitros mexicanos antes de ese partido Yo había dicho Y después de eso no hubo más árbitros mexicanos Sí, yo había justamente criticado que no era justo, por muy bueno que fuera el árbitro, poner un árbitro mexicano porque México está involucrado en la hexagonal Podían poner un árbitro de cualquier lugar menos un mexicano Y después para el siguiente partido pusieron a un costarricense para un partido de Honduras contra México No puede ser porque está involucrado Y ese sí lo cambiaron Ok, y después de eso no nos volvieron a poner un árbitro No, después ya nos respetaron un poco más Mucha gente dice que algo se logró con el relato Lo que pasa es que Honduras está siempre acostumbrado a darlo O sea, ¿me entiendes? El, 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 ajá No, 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 o sea O sea, estos hondureños, ¿me entiendes? Sí O sea, uno tiene que imponer su ley, o sea, uno tiene que defender sus derechos Y Honduras no lo ha hecho Felizmente ese día El departamento técnico de nuestro canal cometió un error Y la copia que iba para la FIFA, que es obligatorio dar Estas copias van sin audio, por ley Pero el canal se equivocó Y las entregó con audio Entonces el audio mío le dio vuelta al mundo O sea, fue para FIFA, fue para CONCAL ¿Error de quién? ¿Tiene nombre? Fue un error No sé, aquí se... ¡Echámonos la culpa a Copán! ¡Echámonos la culpa a Copán! ¿Como de chunga o de Copán? No, 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 no Una persona encargada de grabar la señal la grabó O sea, no grabaron el... No grabaron la señal que había que dar Entonces sacó una copia De lo que se había divulgado localmente con todo y agua Pero ¿Por qué sí sabía en dónde estaba hospedado el árbitro? Sí, sí, en el hotel Digo el nombre Sí, dígalo Mediterráneo Cuando... Pura casualidad, ¿me entiendes? Que este fue el... El amigo este me lo dijo Una hora antes del partido Y cuando se produce eso Se me ocurrió decir que sabía dónde estaba Pero tendría que ver Si alguien me dice Explícame cómo se llega No hubiera sabido Ok, ahora Después de esto se desató también Una batalla al aire Con presentadores de televisión De deportes internacional Y tenemos ese video, ¿verdad? Así que vamos a verlo ahorita Bien, está con nosotros Vía Telefónica Desde Honduras El señor Salvador Narraya Que es comentarista de televisión Salvador, ¿cómo está usted? Muy bien Le habla... Muy bien, estamos Le habla José Ramón Fernández De Fútbol Picante Queremos platicar con usted Sobre el tema del arbitraje De Honduras contra Costa Rica Donde usted insinúa Que el árbitro mexicano Estaba... Vendido por Coca-Caf O estaba arreglado por Coca-Caf Para arreglar el partido De Honduras-Costa Rica Y dice algunas cosas fuertes Sobre el arbitraje En cancha Dice Si no ganamos Les cuento el hotel En el que se encuentra hospedado No, advertí que Podría ser un error humano Que podría ser Al final nos dimos cuenta Que era un error Direccionado En la vida Para subir en los puestos Uno está dispuesto A hacer lo que los jefes le ordenan Los directivos quieren ser Directivos altos de FIFA Y están dispuestos a cualquier cosa Los árbitros Están dispuestos a cualquier cosa Para quitar en un mundial ¿Por qué no pica Batres Desde que expulsó a Rafa Márquez? ¿Por qué Archundia Llegó en su carro Al estadio Alteca El viernes El pasado A Roberto Moreno El árbitro del partido De Estados Unidos México? ¿Por qué No hay reclamación Por los objetos Que tiraban Cuando los norteamericanos Hacían los corners En el partido El viernes El pasado De todas estas cosas No veo ninguna legato En cambio ¿Por qué se interesan tanto En la voz Del periodista De un pequeño país Que siempre fue perjudicado Por los árbitros? No entiendo ¿Qué es usted? Un periodista irresponsable Cobarde Y una vergüenza Para el periodismo Es todo lo que tengo que decirle a usted Bueno Le agradezco muchísimo Le agradezco muchísimo La verdad es que Usted puede opinar Lo que quiera Por supuesto Yo soy un ser humano Que comete errores Al igual que los cometió Rodríguez Y los cometen reiteradamente ustedes También en sus apreciaciones ¿Qué opinión tiene Después de haber visto eso? Cuéntenos un poco De cómo fue eso Porque ahí le tocó Salir como a defender A la selección A un país A toda la gente Con toda la gente atrás Por lo que la gente me dice Yo dije En el micrófono Lo que la gente hubiera querido decir La gente hondureña Que estaba viendo el partido Yo no lo hice intencionalmente Me salió natural Y yo ahí Debo reconocer Que no fui nada imparcial Como que uno debe ser imparcial Y todo Sí, como que de repente Se impuso un poquito El corazón Por supuesto Nos querían meter Nos querían Nos querían hacer daño O sea, nos querían sacar De la competencia Porque realmente Honduras Internacionalmente Siempre ha sido marginado Y marginado Por la gente Que lo dirige Porque no ha habido voces Que saquen la cara Por el pueblo Ok Sí Ok, le agradecemos a Nesty Entonces, que ahí está Carlos Acosta Metiéndose Nesty a lo loco Tome, que en serio El Nesty No se preocupe Ok, también a la gente de Tigo A la gente de la Curacao Tigo y su tecnología 4G Telefonos Android La Curacao también Que tiene Sabes que tienen en promoción Las máquinas de hacer ejercicio A ver que ya te compras una Voy a pasar por ahí Una para cada pie Correcto También a la gente de Kia A la gente de Kia también A todo el mundo le está gustando el Kia El Kia Sportage El Kia Soul Que lo tenemos aquí Y el Río también, Fernando Así es Vamos a irnos entonces con esto Y regresamos Esto es la hora del Tigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!